Aplicar decolorante con gorro. Sacar rayos delgados o medianos, nunca gruesos. Inicias de abajo hacia arriba, utilizando tu mano como apoyo introduciendo el decolorante de lado a lado. Nunca apoyes la brocha al gorro para evitar filtraciones. En el área de crecimiento o cercana al gorro utilizarás tus dedos. Introduciendo igualmente el decolorante de lado a lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.